Si quieres conocer qué creatinas tienen la materia prima de Creapur en México y alrededor del mundo, este es tu video. De hecho, esta información te ayudará a identificar creatinas que dicen que son Creapur, pero en realidad no lo son. También, si quieres conocer qué creatinas mexicanas que tienen esta materia prima son mejores bajo costo-beneficio, quédate hasta el final de este video, te lo estaré diciendo. ¿Qué es Creapur? Pero, bueno, en todas las opciones de la producción implica una síntesis química. Arshem Aghi utiliza sarcozinato y cianamida como materia prima. El método de producción de Creapur está considerado el mejor y más seguro de todos. De hecho, se considera que tiene un 99% de pureza. Esta empresa ha demostrado que tiene altos estándares de calidad en su fabricación. Creapur se produce en una planta de producción diseñada específicamente para producir creatina. Esto elimina el riesgo de contaminación cruzada o contaminación con otros productos. Y por último, Creapur es una creatina vegana. Ahora sí, viendo las características de esta creatina, vamos a pasar a ver qué creatinas mexicanas contienen esta materia prima o qué creatinas de otras partes del mundo. Y, bueno, vas a poder corroborarlo tú mismo. Para ayudarnos, vamos a ir a la página de Creapur. Vamos a dirigirnos a las tres rayitas que están del lado derecho de la parte superior. Esto si estás en celular, así se verá. Pero puede cambiar la interfaz de la página si estás en computadora o si estás en celular. Estando allí, nos van a aparecer muchos productos de distintas marcas a nivel mundial. Incluso en la parte superior hay unos recuadros para ingresar un código de seguridad. De hecho, ahí podemos ingresar el código para identificar un producto en específico. Y, bueno, ahorita te voy a dar un ejemplo. Ahora, si queremos buscar directamente los productos de un país, podemos ir al buscador de países. En la computadora aparece del lado derecho superior. Y en el celular te puede aparecer hasta abajo este buscador. Te pongo el ejemplo. Si le damos a México, nos van a aparecer los productos mexicanos que tienen esta materia prima. Como vemos, actualmente hay varios. Y así lo podemos hacer con otros países. Por ejemplo, podemos checar Estados Unidos o España. La página de Creapur nos puede ayudar a identificar productos falsos que dicen tener esta materia prima, pero no la tienen. Te voy a dar un ejemplo de ello. Es la creatina de Efty Nutrition. Podría ser bastante obvio. Te aporta un kilogramo y cuesta 280 pesos mexicanos. Es muy, muy barata. En su etiqueta aparece el sello de Creapur. Pero no aparece el código de seguridad. Pero bueno, como te dije, por el precio que tiene, no puede ser un buen producto. Así que no es creatina Creapur. Ahora sí, pasemos a las creatinas mexicanas que tienen esta materia prima. Te comento cuál es de la más cara a la más barata. Que las más baratas serían mejores bajo costo-beneficio. Puesto que todos los productos solo contienen creatina. No tienen otros ingredientes. La única variación sería su presentación, sería su peso y bueno, el costo. La creatina más cara es la de Efty Nutrition. Viene en dos presentaciones. Una es de 300 gramos por 585 pesos. Y la otra es de 500 gramos por 930 pesos. Las siguientes creatinas se van con esta. Solo que una es más cara y otra más barata. Son de la marca Essentia. Hay una creatina de 300 gramos por 600 pesos. 15 pesos más que la otra. Y la otra creatina es de 500 gramos por 900 pesos. 30 pesos menos. Entonces, ahí se van. La siguiente creatina es la de Ander Supplements. Esta es de 400 gramos y cuesta 698 pesos mexicanos. Esta aparece en Creapur, pero si nos vamos a la página, dice que actualmente está agotada. Este cuarto producto no aparece en el buscador de países de Creapur, pero he visto mucha publicidad de los productos Olix Lab. Entonces, me di a la tarea de entrar a su página, ver el producto. Y bueno, en la página sí tiene el código de seguridad en el sello de Creapur. Entonces, si entramos a la página de Creapur y ponemos el código de seguridad, nos aparece el producto de Olix Lab. Así que, sí es un producto auténtico. La presentación de este producto es de 500 gramos por 750 pesos mexicanos. Pasemos a los dos productos que bajo costo-beneficio, podríamos decir que son los mejores. Y bueno, es la creatina de Caro Fitness y Karen Zárate. Estas son un poco más baratas a los demás. Podría deberse a su envasado. Por ejemplo, los demás productos vienen en bote y estos en bolsa. Las bolsas son más económicas que los botes. Y bueno, la diferencia de costos entre ambas creatinas es muy poca. Solo 4 pesos. La creatina de Karen Zárate cuesta 519 pesos. Y la creatina de Caro Fitness cuesta 515 pesos. Solo quiero destacar una cuestión. El costo de envío. De los dos productos, intenté comprar 3 unidades. Y bueno, te cobran el costo de envío. De hecho, en cuestión de la creatina de Caro Fitness, sí te comentan en su página de internet que de 1 a 6 bolsas el costo del envío es de 153 pesos mexicanos. Y en la de Karen Zárate no te lo comenta, pero al momento de pagar ya te aparece el costo de envío que son 189 pesos. Lo comento porque hay muchas empresas que a partir de 1.000 pesos ya no te cobran costo de envío. Así que te presenté este costo extra. Mi recomendación es que compres varias bolsas en un pedido para que, por así decirlo, se divida el costo de envío entre las bolsas. Por lo menos así yo le hago. Me junto con 3 o 4 personas para pedir un producto y bueno, a veces no pagamos costo de envío. O en este caso, el costo de envío se dividiría entre esas 3 o 4 personas. Otro punto a destacar es que la creatina de Crapur se escaseó en algún momento. Hubo varias empresas que dejaron de tener esta materia prima. Ejemplo, Birma. Y bueno, te puedo destacar que la única creatina que había mexicana con esta materia prima era la de Karen Zárate. Por lo menos eso hace medio año. Pero como vemos ya hay varias marcas que manejan esta materia prima. Entonces esto nos da el indicio que ya hay más stock de esta creatina. Cuando estaba editando el video vi otra cuestión a destacar. Por ejemplo, dentro de las empresas que acabamos de mencionar que tienen creatina Crapur, hay algunas que tienen otras creatinas. Por ejemplo, EFISB tiene una creatina monohidratada sabor fresa y es de 300 gramos, pero no dice que sea Crapur. También la marca esencial tiene otras dos presentaciones de creatina monohidratada y tampoco es Crapur. Y es más económica que la creatina Crapur. Y por último, la creatina Olex Labs. En la publicidad que aparece en Facebook aparecen paquetes. Y bueno, dentro de estos paquetes aparece el sello de Crapur. Si entramos a su página y vemos los paquetes. Bueno, en los paquetes las ilustraciones que tiene no tienen el sello de Crapur. De hecho, esos paquetes son muy económicos. En un principio dudaba porque no me cuadraba, pero tal vez es porque es otra materia prima. La conclusión a la que llego es que esas creatinas son de un stock anterior y ahora que tienen Crapur manejan ambas presentaciones hasta que se termine el stock que tienen de las otras creatinas. Y último punto a destacar. No en todos los casos, pero hay algunas empresas que se esfuerzan por tener por lo menos una buena materia prima. Lo vemos en su creatina. Estas empresas venden otros productos como proteínas. Entonces tal vez nos puede dar también el indicio de que su materia prima en sus otros productos sea buena. Como te digo, no en todos los casos. Algunas empresas solo tienen un buen producto y los demás no. Esto es todo lo que te quería transmitir en este video. Si quieres saber un poco más sobre creatina, su efecto en el rendimiento, en la masa muscular, la sarcopenia, etc. En mi último video hablé sobre de ello. Pero bien, si te ha gustado esta información y te invito a lo de siempre a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.